Música 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 Ahora a ti te voy a matar, yo vi un video que estaban en tu casa con música barrial Tuviste un video que estaba en mi casa con música barrial Ya por lo menos viste que yo vivo bien y que no vivo mal Yo vi un video tuyo que lo subiste a tu canal Que esas yola por aduana te acababan de llegar Te acababan de llegar Diablo loco, tu eres duro, tu eres un criminal Te explico pero esto Dios lo quiso, tu no vives mal Pero tu estabas durmiendo en el piso Yo no estaba durmiendo en el piso, no estabas durmiendo en el piso Y si yo duermo en el piso, fue porque Dios lo quiso Brian Hedlola en el carrito, a ti te tiro en el piso Y a tu mamá le mucho a la crete y hago un guiso A ti mamá, te hago un guiso, brillan el oro al carrizo, dije que esto Dios lo quiso, yo a ti te tiro en el piso, y entonces volviste piso, en la cabeza mamá huevo, te pego cuatro carrizo. Oh, huevo, pero mamá huevazo, pero tú eres duro muchacho, el diablo mamá granazo, tú eres durísimo, tú eres bacanísimo, te estaba dando suave, te guarda durísimo. Ven, ven dame durísimo, hace que me gustan, que me dejen y me dejen explotadísimo, pero explotadísimo, vengo de nuevo, pero dándome durísimo, yo metiendo este huevo. Yo metiendo este huevo, y que me estén dando, o sea, tú no sabes lo que te está improvisando, para que tú te declaro, yo te estoy matando, hay uno que yo lo maté, y el Ben Bon se me está embalajando. Oye, pero no venga a hablar, lo está conmigo, él no puede hablar de mí, porque usted perdió. Mira, yo soy Angulo, y como yo no voy a perder, tú enseñando el culo. Pero yo no soy de Pariguayo, eh. Mi culo te ganó, debería dar vergüenza. Oye, mi culo, mi culo no dijo nada, ni un besito, ni nada. No te da vergüenza, que a un culo te gane. No tuve que fritarle ni a un culo, ya. Oye, estoy relajando. ¿Qué se pasa? Aquí estamos matando. Pero tú eres un guaremate, pero tú no puedes hablar, porque a Dinamita tú te la encueraste. A Dinamita yo me la encueré, y me viste el huevo, y tú sabes que lo que es, que tengo una ñemota, que mide como 10, y se la metí a tu mamá, y salió por el 33. Oye, que lo que es, tú eres un fle, una ñemota, azaroso, dime, ojue macue peje. No me hable de eso, que ñe me quema, más huevo, usted quiere un hueso. Mira, ojue macue peje, hay que buscarte una proteína a ti, maldito fleje, maldito fleje, parece los huellos de la espina, de la cotilla, y quiere un peje. Oye, que lo que es, maldito fleje, oye, que lo que es, no te me quejes, tú vienes hablando de peje, te voy a dar, maldito fleje, un espejo, yo dudo que te refleje. Mira, tú te vas a buscar un lío, tú sabes por qué, que tú no eres de los míos, te digo por qué, tú te vas a buscar un lío, porque tú andas con la tercera línea del metro, y todavía no han salido. Y todavía no han salido, todavía no han salido, yo me voy a buscar un lío, las críticas en la artista, que me sigan criticando, yo sigo cobrando, tírame el lío. Ya, Kapowski ha filmado, cual de los cristales, tírame el lío, que Reolcho está cobrando, pero no me venga a hablar, que te está pasando, sabemos que te están maniqueando, oye, oye, hablan de Kapowski, y le voy a dar un infarto, Kapowski filma tres, uno solo, porque no tienen cuarto, dame la luz, conmigo no te metas, firmaba cinco años, y metió en una gaveta, Firmaba cinco años, y metió en una gaveta, dime que te pasa, ahora te voy a entrar, a galleta, te explico, te monto la neta, no le tiras a Diddy Glo, boca de cubeta, no le tiras a Diddy Glo, boca de cubeta, o te tiro a ti, a ver si en pedazos de chancleta, para que no sea claro, conmigo no te metas, a este se le ve, que en botella, más que el profeta, oye, yo te digo hola, pero a ti que te pasa, nadie es vara de tumbar chinola, yo no ando en proceso, yo ando en hacer terceros, nadie es vara de tumbar chinola, cuerpo de máquina de sellar, tapita de coca cola, venga, para que no busques payola, para que no busques payola, que tu me veas mi Juan, y me dice hola, que es botella de coca cola, tu pareces, el mofle de triprao, pero de una pasola, yo parezco, el mofle de triprao, de una pasola, y este parece un sobrecito, de jugo de lo nuevo de champola, tu pareces un jugo de lo nuevo de champola, ahora rapeas tu, mamá ñemabola, oye que lo que, yo te doy problema, no vengas, porque tu lo digas, ese es tu cena, este es tu jugo de champola, porque no tiene veinte pesos, y es malo, es un jugo de champola, y después a tu mamá, agarras, y sancocharle la pospola, tómeme la suavecita, porque vas a tola, ahora rapeas tu, nariz de tapita de jugola, de tapita de jugola, pero y que te pasa, venme de hueco en moreno, a postor de yola, postor de yola, fue el que me trabe, mamá huevo, a ti yo te voy a matar, tu no voy a ganar, estate tranquilo, que a ti yo te voy a matar, yo tengo contento, yo tengo el doble tempo, mamá huevo, en medio del por line, perpa, salte de ahí adentro, te explico, tu eres un hombre, pero no me vengas a hablar, que aquí en el hospital, yo voy a ser mi nombre, te digo porque yo no te doy, para buscarme un lío, porque tu le ves la estatura a esta, y es del tamaño del huevo mio, yo el huevo mio y tu, y tu un igualito, para mi que ustedes son gemelos, y los granos son manitos, oye que lo que te digo, yubi gubia, porque eres el tipo, en la pelicula de cari movie, que se cae del techo, con el huevo bien parado, y se lo mete a R8, que viene de rosado, no, no se lo mete a R8, que viene de rosado, el de cari movie, con el huevo bien parado, puede ser un loco, un desagatado, y tu mamá ha dado la chapa, por un vento alapado, por un vento alapado, dime que te pasa, carozo desgraciado, deja que se cure, el tipo esta burlado, pero tu taquillado, porque nunca te lo ha dado, tu taquillado, porque nunca te lo ha dado, como yo me voy a quillar, si estoy bien, y ya estoy firmado, yo me he buscado, lo que tu no te ha buscado, y tu comiendo pan de agua, con mantequillo, y podo ahumado, mira mamá huevo, tu no vas ni aun colmado, déjame rapear, nariz de bote derritado, yo soy el maloco, soy el que esta mas dotado, beat, se limpio esta mas sudado, oye que lo que, claro tu te ha buscado, pero tu eres un azaroso, uno tenis que uno lo ha comprado, con eso es que tu vas a todos los lados, y viene a todos los juntos, R8 tu eres un desgraciado, R8, tu eres un desgraciado, este trabaja con Didi Glow, acotejando yuca en el mercado, y yo soy hermano de Gambito, oye que lo que, yo majo los fritos, oye que lo que, no, oye que lo que, no es loco, viene a hablar, que yo soy hermano de Gambito, te explico, yo soy guismito, yo acotejo la yuca, y tu eres la tierra, que yo le quito, no, yo no tu no es la tierra, que yo le quito, ah pues si soy yo, yo paro heavy limpiecito, para que tu te claro, tu eres un abusador, la yuca cuatro pesos, y este quemado en el sol, mira me para eso, yo te meto un pedazo, te lo meto por el cul, y coge corriente en los brazos, porque tu te claro, mira bien maricionazo, y que lo que dice, tu ultra esper mega mamaguevazo, mamaguevazo, que tu estas diciendo, te tiro un coñazo, oye que lo que, para que te entretengas, tu estas llegando, tu vas a jugar, mira mira mira, oye lo que te voy a decir, yo soy heavy, yo lo hago de ahí a ahí, oye que lo que, el mete mano, mete pie, mete el huevo, y lo grano, tu le llegaste, porque tu eres bacano, este parece un espagueti rosado, con arroz parmesano, mira mamagrano, del blanco, que es bien bacano, de ser big me, de los milanos, dime que te pasa, rapea a mi hermano, pero ahí que lo que, tu estas hablando, R8, tira vaina dura, que tu me estas desconcentrando, mira menor, tu estas subiendo durisimo, tu rapeas heavy, tu estas macanisimo, en verdad tu estas top, y tu le metes, no firme con la gente de The Globe, para que no tenga vete, jajajaja, jajajaja, tu estas con Kaposki, para que te le metes, que Kaposki de que, este es mas pariguaño, que se mete con Kaposki de una vez, jajajaja, yo firme con Kaposki de una vez, y tu con Ouro Record, 14 años, por 7 cajas de complex, yo le llegue, que lo que, tengo 6 meses, firmao, y viaje, y fui heavy, dime que lo que, pero vengo de una vez, esto es para que tu lo soportes, el loco viajo, primer haitiano, que viaja sin pasaporte, jajajaja, primer haitiano, que viaja sin pasaporte, pero tengo mi bici, y gracias a dios, ya pisa el norte, para que tu te claro, yo te digo la verdad, lo tuyo ya, se lia piña de jabón, y de ahí para atrás, jajajaja, y de ahí para atrás, tu pisaste el norte, ahora te voy a explicar, oye que lo que, que tu me amas, tu pisaste el norte, el norte esta aquí, en República Dominicana, el norte no esta aquí, en República Dominicana, vete hoy, para ver, que apuesto que llega mañana, es una vaina heavy, es una vaina bacana, y yo me fui por el de Bruel, a aeropuerto Punta Cana, vete hoy, que tu llegas mañana, no me vengas a hablar ahora, guarrafa tu hermana, se lo voy a hacer la cama, me voy a quitar la gana, tu te vas a pie, pero cingando en una caravana, yo me voy a pie, pero cingando en una caravana, y tu mamá adelante, que es la que lo mama, para que tu te claro, este tipo esta burlado, la mamá se lo mamó, a todas las cámaras de diputados, le dio una mamá de huevo, una mamá de huevo, le dicen la ñeme, que fue mamá huevo, que te pasa mamá huevo, yo no se por que te metes, ahora dale tu mamá huevo, ayyyy mamá huevo, mamá huevo, dime que te pasa, yo vengo de nuevo, tu eres un mamá huevo, y a ti yo te voy a bajar el ego, tu mamá se va para allá afuera, mamá se lo mamá grego, tranquilo, se va para afuera, mamá se lo mamá grego, yo soy la para, porque yo grego, pero habla de la puta de tu mamá, que le dio la felpa a Gambito, y el moreno del whatsapp, no me digas nada, diablo, tu eres duro, ahora tu vas a improvisar, oye que lo que va que, te lo voy a decir, a tu mamá yo le metí, al loco de chaquilo o'nil, a mi mamá tu le metiste, al loco de chaquilo o'nil, y a la tuya megacentro, agorizambil, yo le metí, con esa popola, y camina así, pa'que no busque pellejola, oye que lo veas, y yo le metí, no bate de hierba, que se fue un martillo, eso fue lo que le metí a tu mamá, a mi no me venga a hablar, que ahora te voy a matar, eso es mi mamá, tu le metiste un bate, y yo a la tuya, 7 melones, 4 yucas y 7 aguacales, y ahora el culo, te soy sincero, adentro de la popola, yo le construí un vivero, no, pero no te metas, venga, yo dejo que tu le metas todo, pero no me le metes esa bemba, no le metes la bemba, la va a matar, oye, yo me compuso, mi cuarto me lo buco, yo soy la para, y yo me la luco, mi cuarto yo me lo buco, y como no le voy a meter la bemba, si aquí es que tengo el truco, si aquí es que tengo el truco, aquí es que tengo el truco, tu eres duro, y mi cuarto yo me lo buco, te explico, yo me lo buco, por tu aguabocas, maté a 3 gente, y los locos andan de luto, y yo maté a 3 gente, tu aguabocas y la CDE, porque da corriente, para que tu estés claro, a mi no me desventen la victoria, peso a 20, porque maldios si esta gente mira, mamá huevo el diablo, yo te agarro, yo te entablo, tu eres más prieto que los granos de Pini Pablo, a ti te está llevando el diablo, soy víctima de lo que hablo, que lo que le puse sea por tu marios y marro, mamá huevo, yo me curo, mira como se me va, como cojo la pista a toda la velocidad, como se curan los panas, que están por ahí atrás, y como este se abaja, que le toca mamá, como este se abaja, que le toca mamá, pero un demonio loco que ve improvisado, porque tu no eres de nada, échate pa' acá, dale pa' llorar y el fría bemba, que está por allá, dale pa' llorar y el fría bemba, que está por allá, ese tipo no suena, y pa' que yo lo voy a sonar, si la compañía le vendió un sueño de verdad, y que cuando te filmes un carro, te vamos a dar, pero oye que lo que, yo lo hago como es, filmo, pasando hambre, incómodo y a pie, es un maldito bobo, es un maldito bobo, y que no salga ni alequina en tu casa de robo, que no salga ni alequina en tu casa de robo, es un maldito bobo, oye que lo que vaquea, que yo si me incomodo, tu mamá noche se lo mamó a Jacobo, mi mamá se lo mamó a Jacobo, y la tuya se lo mamó al carbo, al DJ Lobo, tu sabes cual es DJ Lobo, ese es tira el huevo, mas grande que los pies de Jacobo, que los pies de Jacobo, que Dios, tu sabes quien es DJ Lobo, yo se quien es DJ Lobo, que esta ahí adentro en tu culo, que hay una selva con 400 monos, no pero estate tranquilo, con tu cuerpo sincero, es un hombre de roqueta, hay murieros, una selva con 400 monos, de Guadalud, por el que no se paramos, Mira, en el culo tuyo hay una marca, hay elefantes, búscalo, cocodriles y un jirafa. Allí hay de todo. Allí hay un zoológico. Ahora rapea tú, de huevo metabólico. Ay, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Estás rapeando conmigo, pero estás así en loco. R8, R8. ¿Por qué tú rapeas si vengo burlado? R8, dámelo. ¿Cuánto vas? ¿Tú te has fumado? Salmón, güidero. Soy el más sincero. El auto ya, dale, bamba, ven de zapatos peloteros. Ven de zapatos peloteros. Yo me busqué y cuento los vueltos con gomito entero. Este va para tu canal, te doy problemas, pero no venga a hablar de un guaremate de la chema. Diga de la chema, la chema es de lo mío, cualquiera le da problema. Si tú te pasas a la calle, se te quema. El auto mío no empieza, filmó ese mamá. Dime qué te pasa, ahora yo te doy problemas. El tipo aquí que voy por ahí, te dio 100 pesos, que tú no le has dicho, maldito post live. Maldito post live. Repito lo de nuevo, maldito post live. Dilo de nuevo, maldito post live, maldito el que se los mete, al topo de tu madre. Te explico que voy por ahí. A tu madre yo le metí anoche cuatro, güey mi madre. Y la tuya yo le metí por ahí. Adivina que le metí con pay, dos cambianas, dos vayasos y cuatro chatas de Kimp. Tres, dos, uno, tiempo. Oye, qué te pasa, que yo voy por ahí. No me venga a hablar, tú eres un sing a tu madre. Oye, qué es lo que yo canto napa. Tú andas con el toto de tu mamá de garaje, tú andas robando placas. Esa es la verdad, pero puedo andar con el toto de mi mamá. A la mamá de este le llaman Clara y a la del toto invisible porque no se sabe dónde él para. Ooooooooh, te para. A mi mamá, le llaman Clara. A mi mamá, le llaman Clara. Tu mamá tiene el gallo, está de mermao, que tú lo coges de cordones. Es verdad, yo lo coge de cordones. La tuya se encueró sin querer y cuando pisó el piso se trompezó sin querer. ¿Y con qué fue que se trompezó? Se pregunta tú y pregunto yo. ¿Con qué se trompezó? Con el verde izquierdo del toto que ni se lo vio. Así que lo que es el motulío, tu mamá cagó en ese edificio y por eso no lo han construido. No, tú eres de los míos. Tranquilo, que lo que te está pasando. Yo hago como énfasis, no te quiero ir ganando. Para que tú estés claro, eso es de vera. La mía cagó, pero la tuya es la ingeniera. Para que tú estés claro, eso es de vera. Claro, la mía es la ingeniera. Y la tuya una zarosa anda robando neveras. Que no estés tranquilo para que no te mueras. La mamá tuya es una mamá ñema. Que se robó siete pollos congelados en la sirena. ¿Qué te pasa? Yo te veo el problema. Esta vaina hay que verla. Vete y prende una vela. Tu mamá anda con el toto por ahí pintando la cera. ¡Tiempo! 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 Mi mamá pinta la cera. De la heavy, de la que están allá afuera. Es como de una quina la cera. Y la tuya de Santiago con la creta construyó la nueva carretera. El toto lo puso del piso. Déjame rapear, que yo improviso. Soy la para, yo estoy de riso. Este polocheta feo. Ven con un liso. Oye, que lo que te diga. Tu mamá pinta la cera y sin gatumai. Sin gatumai. Y se lo da también a todos los ames que andan por ahí. Se lo da a todos los ames que andan por ahí. ¿Por qué tú me dices a mí que sin gatumai? ¿Por qué tú no mientes a esta sin gatumai? Que él tiene el toto abierto sin la clave del wifi. ¡Oh! ¡Oh! Te montó la cura, ¿para qué montó la que hay? Me coge el revés, en verdad no te toque. Ya te voy a matar para que dejes de hacer cocodos. ¡Oh! ¡Oh! Por el toto de tu mamá, el mega sacó la cueva de los cindios. ¡El diablo! Mira, rapea, que el menor... Al toto de tu mamá, yo me metí una vez. ¿Cómo? Yo lo abrí. Y cuando yo entré. ¿Tú sabes con quién me tope? Con Tali y el alfa. Y me dijeron... ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Tri, dos, uno! ¡Tiempo! Oye, que lo que va que es que yo me tripeo. Ahora en mi casa voy a hacer una suave fideo. Al R8 yo le voy a meter el lodeo. En el toto de la mamá de Tetelalfa poniéndole en guineo. ¡Oh! Poniendo en guineo. ¡En China! Yo te agarro y te mandareo. En guineo, no en China. Y tu mamá la ponen en aguacate, chinola y mandarina. ¡Chinola y mandarina! ¡Se descargó! ¡No te deprima! ¡No le mandarina! ¡No te deprima! ¡Tu mamá anda vendiendo cigarros en la esquina! ¡Mi mamá anda vendiendo cigarros en la esquina! ¡Ah! Y la tuya va a lo estudio y se mete el micrófono con tu y cabina. Se lo mete por la popola. Y le dice al productor, ¡Ay, montamelo pa' yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te pasa? Te digo hola. Te explico, estamos en la cima. Tu mamá se mete un motor cortado a cien con todo y la lima. ¡Ay! ¡Vamos! Un motor cortado a cien con tu y la lima. ¡Vamos! La mamá de este es más fatal que se mete el motor, el muffler, el chasis y el cigüeñal. ¡Ay! Se lo mete todo por el toto. ¡Qué perra! En verdad yo no me equivoco. ¡Ay! En verdad estamos en la cima. No como aquel que lo han filmado y no ha visto una tarima. ¡Ja, ja, ja, ja! Un huevo en Bacaló. ¡Ah! Pero en verdad estamos en la cima. ¿Qué? Te explico, te cuelmo un show. Este mamá del huevo sueña. ¡Namá en Tiralia Diddy Glow! ¡Oh! Yo sueño con Tiralia Diddy Glow. Donde tengo mi fanático, tengo mi flow. Donde yo viajé, un millón con un dembow. ¿Cómo tú me hables, Ben Bacaló? ¿Cómo tú me hables, Ben Bacaló? Diablo, él está muerto por hacerte un show. Y que tú le diste siete marches de caso. Diría hablando mierda, ese mamá huevazo. Eso es así. Eso es lo que pasa. ¡Oh! 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 Oye, mira. Es un solo problema lo que pasa. Tú eres duro y yo soy duro y lo trajeron de la NASA. Lo filmaron y lo mudaron en una casa. Pero tiene cuatro días que no ven a con grasa. Es una vaina heavy. Eso es de veras. Kampusky me tiene que como todo lo que yo quiera. Me tiene full, tiene cita a la nevera. Y este cuando lo abro, los ratones dicen, salte afuera. Los ratones. Le dicen, salte afuera. El mismo. Salte afuera. No, no, no. No, no, no. Yeah, yeah, yeah. No, no, no. ¿Quién se va? Eso está armado, wey. Ay, 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 ay. No, no, no. No. No, 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 no. No, no, no — ¡Suscríbete al canal!